Wendy Guevara saca el cobre en finísimo restaurante en París al sacar lata de chiles. El dicho de a donde fueras haz lo que vieres parece no importarle mucho a Wendy Guevara, pues durante su visita a París la influencer ha dejado muy claro que las reglas de etiqueta y la educación no son su mejor habilidad. Y para muestra su reciente publicación en donde modifica recetas de la comida francesa. Por medio de sus redes sociales, Wendy compartió un video en donde aparece sacando de su bolsa de mano dos latas de chiles y una botella de salsa. Y para colmo de males, a Guevara no le importó hacerlo en medio de un finísimo restaurante en París, ya que según ella, al ser mexicana tiene el derecho de cambiarle el sabor a cualquier comida. Antes de saltar a la fama a nivel nacional, Wendy siempre se ha caracterizado por tener gustos bastante simples, los cuales obviamente sacó a relucir durante su participación en la Casa de los Famosos, en donde constantemente se quejaba por la falta de picante en la comida. Así que para evitar más sufrimiento, Guevara compró salsas y chiles en París. Si bien nadie se imaginó que los productores de Televisa Deportes serían capaces de incluir a la integrante de Las Pérdidas en su elenco, lo cierto es que desde hace varias semanas, Wendy y Julian Gil se están grabando la telenovela cómica Un Amor Viejo en París. La cual se transmitirá al mismo tiempo que se lleven a cabo los Juegos Olímpicos. Indiscutiblemente, el que más ha sufrido con la convivencia diaria al lado de Wendy ha sido Julian, ya que en repetidas ocasiones la originaria de León Guanajuato y su séquito de amigos lo han dejado en ridículo, debido a su falta de educación y a sus inmensas ganas de trabajar y grabar videos absurdos, dejando al descubierto que no son profesionales. La polémica más reciente de Wendy fue debido a que al momento de llegar a un finísimo restaurante en París, comenzó a sacar de su bolsa una lata de chiles jalapeños y otra de chiles chipotles, además de una popular salsa originaria de Yucatán. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando Guevara puso sobre la mesa un frasco con crema humectante, señalando que esa se la había robado. Al instante de ser cuestionada sobre sus actos, Wendy explicó que al ser mexicana necesitaba incluir el picante en todas sus comidas, dejando en evidencia que los platillos franceses le parecen insignificantes y sin mucho sabor. Eso sin tomar en cuenta que Guevara ni siquiera se esperó a que le llevaran el menú a su mesa para comenzar con sus desfiguros. En el video que circula por redes sociales, se puede escuchar a Julianne Hill burlándose de la intérprete de Resulte Resalta, y si bien hay quienes aseguran que lo hizo con la intención de apoyarla, hay otros que comentaron que el actor del maleficio prefiere reírse de las ocurrencias de Wendy, aunque sea forzadamente, pues así asegura su trabajo dentro de un amor viejo en París. Recordemos que esta no es la primera vez que Wendy avergüenza públicamente a Julianne, pues anteriormente la influencer armó un escándalo al interior de un restaurante después de que le sirvieran pescado frito, ya que según sus palabras ella lo había pedido como típicamente lo sirven en su natal león. Como era de esperarse, Wendy también fue muy criticada por sus seguidores, quienes le pidieron que deje de protagonizar este tipo de polémicas en lugares públicos, pues además de que ella queda mal, también daña la imagen de sus compañeros, por lo que no sería de sorprender que próximamente la veamos siendo vetada de los mejores restaurantes de París. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos en el próximo borlote.